...en las escuelas privadas. ¿Se ha sentido esto en la provincia? Mirá, lo hemos charlado con las últimas reuniones que tuvimos con los apoderados legales y no había habido un gran impacto, pero sí hay una tendencia, obviamente, y dada la continuidad de la cuarentena, con la caída de algunas fuentes de trabajo en donde algunos padres han optado por sacar a los chicos de las escuelas privadas, donde hay que pagar una cuota, y volcarlas al sistema estatal. Pero creería que nuestra provincia, dentro de todo, todavía mantiene ciertos números lógicos. Sí sé, y esto por las reuniones que hacemos en el sindicato a nivel nacional, de que hay provincias que están mucho más complicadas, en donde mucha gente se ha volcado o se ha volcado a la escuela estatal y ha dejado la escuela privada por esta cuestión de no poder pagar la cuota. Pesoa, reiteramos, ¿qué tipo de medida de fuerza tomaron? ¿Cuándo será? ¿Y cómo se mide el alcance del impacto de esta decisión? Mirá, nosotros normalmente, primero que estamos en contacto casi permanente con nuestros delegados y con nuestros afiliados y afiliados, y obviamente en el momento en que se produce la medida, luego se hace un relevamiento, si bien aleatorio y con un determinado número, o sea, vos no podés llamar a todo el universo docente que abarca la docencia privada, pero teniendo determinados números uno puede saber, suponete, si llama a X cantidad de personas, cuántas se desconectaron, cuántas no, y en base a eso sacar un porcentaje con un número que puede dar aproximadamente el número real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!